Siento el calor de tus besos en mis labios A pesar que van dos años con tu ausencia Siento tu sensualidad, tu boca tierna También siento la maldad de tu conciencia Que me llevan hacia un mar de sufrimiento Me parece que se ha detenido el tiempo Tus recuerdos en mi alma se confunden Nunca he perdido el olor de aquel perfume Será castigo de Dios este tormento Yo nunca quisiera tener tu recuerdo Pero es que mi alma siempre se consume Tú te fuiste de mi lado sin saber La clase de hombre que tú habías perdido No puedes decir que yo fui un hombre infiel No puedes decir que yo en el día de ayer Tus obligaciones he desatendido Lo que pasa es que cogiste el camino Que conduce a una persona a la maldad Que piensa que llevan la seguridad Pero el camino le sale con espina No me burlo de lo amargo de tu vida Me da rabia tu ambición y tu maldad Yo siempre anhelé que tú mejorarías Y esperarás el dinero con paciencia Yo no sé por qué ambición a la riqueza Si tú y yo nacimos en una pobreza Llena de humildad y sin categoría Yo sé que te fuiste porque no vivías En el mundo de riqueza que anhelabas Y te fuiste para ver si así encontrabas Un hombre de dinero y de fortuna Y te encontraste juez con la basura Que se encuentra en la calle pisoteada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!